Volvió la temporada de viajes con Néctar y Lampas. Desde hoy todos los puntos Néctar que acumulas en Jumbo, París, Isi y Santa Isabel podrás canjearlos por kilómetros Lampas para viajar a todo el mundo. Entra hoy a Néctar.cl y comienza a canjear. Néctar, el club de puntos de Sencosud.